Vamos a ver si hago este vídeo es por la cantidad de llamadas, correos y messenger que hemos recibido con respecto a este artilugio. Mucha gente no era consciente, hay perros, perritas cuando paren, pues como esta por ejemplo, que no tiene casi pezón y entonces los cachorros tienen dificultad a la hora de engancharse. ¿Qué pasa? Que si no tienen pezón, pues hay un problema, que muchos cachorros no se enganchan correctamente. Y es el caso de esta perrita, lo voy a acercar un poco más para verlo exactamente. Ya vemos, bueno, ya se lo hemos hecho, en este por ejemplo ya el pezón ha salido un poco porque hemos ido usando este artilugio, pero son cosas que se compran, yo pensaba que era más problemático, pero se compran fácilmente y no voy a dar el nombre del ese porque tendría que pedir un dinero a la empresa por hacer publicidad. Y entonces se le pone un poco de saliva en la lengua y, bueno, por parecer un poco asqueroso, pero yo ya es que paso de eso. Entonces lo que hacemos es coger la tetina, la tetilla de la perrita, vamos a volver otra vez a dar un poquito de saliva y apretamos aquí y lo ponemos y apretamos sobre el pezón, soltamos y ahí se queda. Lo dejamos durante un rato para que el pezón vaya saliendo. Hemos visto que no había pezón ninguno para que el pezón vaya saliendo, que es lo que hace el cachorro cuando se funciona, pero en el caso de ella, como tiene dos cachorritos nada más, pues tienen problemas de eso. Y lo que hacemos es, lo dejamos un ratito ahí para que el pezón se salga y, no sé, dos o tres minutos, y nada más sacarle el cachorro este, lo que hacemos con el cachorro es que ya le ponemos a mamar en este pezón para que sea él el que succione el pezón. Tiramos de ello, vemos que hace presión sobre ello, tiramos de ello y ahí se ha salido el pezón. O sea, es algo que, y si hago esto porque me habéis, puse un vídeo ayer o antes de ayer y me estáis escribiendo muchísima gente para qué sirve y por qué, cómo se hace. Bueno, pues este es la forma. Si vemos ya el pezóncito está más fuera y entonces ahora el cachorro es mucho más fácil cogerlo, porque si no, no se le escurre, al final no maman, se tira toda la noche sin mamar. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es esto, usar este artilugio que, repito, viene con unas tetinas más grandes porque realmente yo creo que es para humana. Y viene con unas tetinas más grandes y en un perro grande, en una raza grande, que no viene para perros, o sea, realmente no viene destinado para perros, yo creo que es humana. Y en una raza de Bowser, de Mastin, de, bueno, pues usaríamos este, ¿no? Porque tiene más base, ¿eh? Pero en una raza pequeña, en un Chihuahua, en un George H.R., usamos este. Bueno, pues este era el artilugio que tantos me habéis escrito, ¿eh? Y me preguntabais que qué era esto. Pues es simplemente esto. Espero con ello a volvernos a ayudar, ¿eh? Muchas gracias, feliz Navidad.